¿Qué es la violencia? Los datos demuestran que los espacios deportivos no son espacios seguros por naturaleza. Por tanto, es necesario que las entidades deportivas realicen un análisis de los riesgos y propongan medidas de prevención y seguridad para que el entorno deportivo sea lo más seguro posible. Como recurso, podemos utilizar el método Kiva, que establece la figura de un ayudante menor en la prevención y la detección de la violencia, y que puede colaborar de forma directa con la persona delegada de protección. Como hemos visto en el vídeo anterior, los tipos de violencia se pueden clasificar en función de quién comete el acto, es decir, la violencia autoinfligida, la violencia contextual y la violencia interpersonal, que a su vez, se clasifican en otras subcategorías, como la violencia física, la emocional y la sexual. Promover el autocuidado y la formación en el buen trato ayudará a prevenir y detectar situaciones de violencia. Para detectar situaciones de violencia, es muy importante extremar la vigilancia. Hacerse preguntas que ayuden a detectarlas y verificar la información, como, por ejemplo, ¿se lo pasan bien? ¿Hay alguna persona que no parezca estar en sintonía con el resto? También ayudará si creamos un entorno de confianza, donde las y los menores sepan que pueden hablar y contar con su entrenador o entrenadora, su delegado o delegada de protección, o cualquier otra persona adulta. Es imprescindible que los canales de comunicación de la entidad garanticen la confidencialidad y seguridad ante cualquier denuncia. Para poder tratar o actuar contra la violencia, es necesario informar y formar. Promover códigos de conducta, actitudes de respeto y buen trato, no solo del mismo equipo, sino también con los equipos rivales y el estamento arbitral. Todas las personas conocedoras de una situación violenta, ya sean menores o no, tienen el deber de ponerlo en conocimiento de la entidad deportiva. Las y los deportistas menores de edad, no tienen la última responsabilidad sobre las acciones de prevención, detección precoz o intervención, pero deben ser partícipes de las mismas y tomar conciencia de su responsabilidad. Recuerda que para detectar los diferentes tipos de violencia, en el ámbito deportivo, es imprescindible extremar la vigilancia, y además, promover canales de comunicación y un clima de confidencialidad y confianza en la entidad deportiva. Además, es importante que, las y los menores, sepan que pueden comunicar las situaciones de violencia, sufridas o conocidas por ellos, a la persona delegada de protección de la entidad. En la página 7 del documento de ayuda del Protocolo de Actuación contra la Violencia, del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, encontrarás más información sobre las situaciones de riesgo y acciones preventivas. ¡Gracias!